Hola, saludos, buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado En vivo por nuevo el 93.9 FM, laquepica.com Hoy en la cabina 809-222, 809-525-2221 Para conectarnos con los problemas barriales, lo que llega a Eddie Cruzeta Debe venir, no sé, no ha llegado, pero mientras tanto Daniel y yo estamos aquí Atención Bonao, quejas, denuncias, pueden hacerla al 809-525-2221 Hay un maestro que me envió precisamente lo que es residuo de un taller de banistería Y yo quiero de entrada hacerle un llamado al ministro, perdón, al director provincial de Medio Ambiente Ramón Isiano, con relación a la producción de ese acerrín que se va y a salud pública, ¿verdad? Atención, José, va, es que los talleres de banistería debieran estar ubicados En lugares distantes a residencias Porque se está contaminando el polvillo, el acerrín que cruza las ventanas abiertas Contamina y crea enfermedades a gente, a lugareños, ¿verdad? Dentro de esa comarca En ese sentido, quisiera pedirle al ministro, al director de Medio Ambiente Investigar los talleres de banistería Que están dentro de barrios, de calles y de residencias o residenciales Que están afectando grandemente, señores La salud del pueblo de Bonao y de comunidades que nos reportan en estos momentos No es posible que aquí no haya un control de las aguas negras tiradas en los contenedores No es posible que aquí no haya un control de carbonera, de humo, de gente quemando basura en los barrios Y entonces contaminando y ensuciando la ropa del vecino No es posible que aquí no haya una gente controlando los talleres de banistería y de pintura Que lo hacen en plena calle pintando vehículos Donde la pintura contamina Donde ese químico que usan para pintar vehículos Enferma a mucha gente ¿Hasta cuándo será que este pueblo va a tener autoridad responsable? Aquí Medio Ambiente Aquí el Ministerio de Salud Pública Atención Ramón Hiciano, atención José Baez Atención Alcalde En ese aspecto también Quiero que ustedes hagan un trabajo de investigación profundo Esto no debe venir y que me están atacando y yo no estoy atacando a nadie Yo estoy denunciando Porque uno es la voz del pueblo que no tiene Entonces si las autoridades que tienen que ver Para evitar la contaminación ambiental Señores La contaminación ambiental Porque aquí el que la falcón bril contamina no es así Aquí los motores contaminan más que falcón bril Y se lo demuestro Yo estoy hablando de disparate aquí Aquí un taller de mecánica Un taller de pintura Un taller de banistería Contamina más que falcón Que ese volvillo negro que usted vende con falcón No es chimenea ¿Y cuánta gente no quemó basura? Ni al lado de tu casa Y ese uno en vez de tu casa ¿Y cuánta gente no va a un taller? ¿Cuántos talleres de banistería han metido aquí? ¿Cuánta gente no tira aguas negras contaminantes a la calle? No me jodan ¿Cuánta gente no pica esta carne? No pica puerco y lo venden en una esquina Y vaca y la venden y la lavan No me jodan ustedes Aquí no hay control de nada Pero no es ahora Nunca lo ha habido Nunca ha habido ese control Aquí las autoridades Todas las que han pasado en los últimos 30 años Han sido permisivas A talleres de pintura sin control A talleres de banistería Y a todas esas cosas Mira ahí llegó Eddie La gente está esperando a Eddie Buenas tardes Buenas tardes Renaldo Buenas tardes pueblo Así mismo yo también tengo También Yo voy a ser hoy Asesor también Porque yo vi una información Que le estaba diciendo a Renaldo Fuera del aire Es preocupante Y nosotros la vamos a compartir aquí Entre Eddie y Renaldo Todito Porque es importante Mira previa Es una realidad Renaldo Tú sabes los talleres de pintura De banistería Y de pintura de carro En los barrios Ustedes no saben que esa pintura Que se utiliza Renaldo Da cáncer en la sangre Plomo en la sangre ¿Eh? Donde la gente Se muere ¿Eh? Entonces Eso es un asunto Como dice Renaldo Que no por ataque Es por situaciones reales Ahí tiene que haber medio ambiente Es hacer su trabajo Y también tiene que haber salud pública También Y lo voy a decir responsablemente Y la propia alcaldía Y la propia alcaldía Y lo voy a decir Sí Óyeme Con responsabilidad Que tengo más conocimiento Del asunto del medio ambiente Y de salud pública Y es que ahí ellos no se sienten Ahí ni salud pública Ni medio ambiente Se sienten En esa parte Y están matando a la gente Renaldo A plazo Con esa situación A plazo Sabe la gente Que van A los centros De salud Con problemas En la sangre Y en eso Lo están matando Vámonos con la sesión De Eddie Porque Eddie Aquí está todo el mundo Vamos De la vista La vista Carro